La marca del Santiago Cuando más yo te quería tú me abandonaste Cuando más yo te amaba tú te has largado Y te fuiste buscando a la saca plata que ahora tienes Y te fuiste buscando a la raga moneda que ahora tienes ¡Es la exitosa Corilidio Verónica Rojas! ¡Qué lindo! ¡Está cantando por Dios! ¡Añáñau! ¡Añáñau! Ahora lloramos, ahora sufres traición de riñar Ahora lloramos, ahora sufres traición de riñar La saca plata que tú tienes Te ha apuntado a otros como son La saca bonita que tú tienes Te ha apuntado a otros como son ¡Con cariño! ¡Para el amigo del pueblo! ¡Carlos Común! ¡Gavirán! ¡Salud, salud! ¡Con esa cañita de San Fernando! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Añáñau! ¡Añáñau! ¡Una copita más! Cuando estabas tú conmigo Todo lo tenías todo Cuando estabas tú conmigo Todo todo te lo daba El celular que tú tienes Esto yo te he regalado Y la ropa que tú viste Esto yo te lo he comprado Ahora sí, goza, goza ¡Gualmir Torres! ¡Soberano de Callacaja! Y para ti, mi bardo de la cruz Y para todos mis amigos De Surcubamba, Macho Colpa Tinta y Pungu Talcabamba, Colcabamba, Coribamba ¡Ey! ¡Franklin Vargas! ¡Anahuajaspaya! ¡Mejor! ¡Chayna chate tu su chancuy! ¡Qué bonito se oiga! ¡Ya que Dios se cruza! ¡Contigo Verónica Rojas!